Yo soy Yonadav Cabrera y esto es Central Informativo. Hace unos momentos se registró un enfrentamiento entre policías granaderos y personal médico del ISTE. Y es que el personal de salud de esta institución exige la salida del subdelegado Arsenio Torres. Esto por malos tratos porque no resuelve las problemáticas que hay en el hospital regional ubicado en la colonia San Manuel de la capital poblana. Y además está más enfocado en su carrera política que en ayudar a mejorar la salud de los derechohabientes. Esperemos que no haya habido heridos y que pronto se dé solución a las peticiones del personal médico que además es de base y lleva muchos años trabajando en dicho lugar. El secretario de salud del estado, José Antonio Martínez García, informó que hasta el momento la entidad poblana es la sexta a nivel nacional con más casos de influenza porque se registraron tan solo en el 2022 500 casos y 20 decesos. Esto coloca al estado de Puebla como la sexta con más contagios por influenza. Además dijo que gracias al decreto que se publicó en diciembre pasado las proyecciones para el aumento de contagios de coronavirus y de la influenza no se cumplieron porque se mostró bastante responsabilidad social y se tomaron cartas en el asunto justo a tiempo para evitar más tragedias. El secretario de seguridad pública del estado, Daniel Iván Cruz, informó que se invertirán más de 500 millones de pesos para este 2023 para la rehabilitación de tres cerezos en el estado de Puebla. El cerezo de San Miguel que contará con cinco nuevos módulos para ayudar a disminuir la sobrepoblación que existe al interior de la cárcel, por supuesto, de Reos. También se rehabilitarán los cerezos de Tepe, Gide, Rodríguez y Ciudad Serrán a los que se les invertirá dinero para el equipamiento de cámaras de videovigilancia y más tecnología al fin de contribuir a este avance tecnológico que requieren los cerezos en la entidad poblana. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que caerá todo el peso de la ley contra el conductor que atropelló a una naranjita el fin de semana pasado. Recordemos que mientras esta trabajadora del servicio de limpia se encontraba realizando sus labores de limpieza en las realidades de la ciudad de Puebla, un automovilista en estado de ebriedad la atropelló. Resulta que él presentaba hasta tres grados de alcohol, lo que ya es un exceso completamente y se llevó entre las llantas de su automóvil a esta trabajadora. Afortunadamente, ella se encuentra bien y se está rehabilitando en un hospital del IMSS, mientras el sujeto ya está en el Ministerio Público y está esperando el castigo pertinente. Este viernes 13 de enero estará en la ciudad de Puebla el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López. Así lo informó el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Dijo que tendrá una agenda bastante llena en la que habrá una rueda de prensa y tendrá encuentros con diferentes actores políticos del estado de Puebla. Yo soy Yonadav Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.periodocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.